Morena, Morena perdió en ese año respecto al 2018 4.8 millones de votos. No que los califican muy bien, ¿por qué no le refrendan? Porque no sirven para gobernar, porque son malos para gobernar. Morena perdió 89 distritos en la elección pasada a la federal, 89. La transformación pacífica del país. Panistas llegaron a gritonear el día de hoy al Senado de la República. Se está llevando a cabo esta discusión del Plan B de la Reforma Electoral. El día de hoy es la votación en el Pleno del Senado de la República. Vean de qué manera ya el toro habló. El toro llegó, reaparece Félix Salgado Macedonio y los pone a todos en su lugar. Durante esta discusión del Plan B de la Reforma Electoral. Dijo que el INE es una mafia y que la marcha del domingo, o bueno, esta congregación que van a hacer en el Zócalo, será para pedir la libertad, pero de Genaro García Luna. Vamos a escucharlo, mis estimados, pero no los hacía placo a estos panistas el día de hoy. Vamos a escucharlo. A ver, ¿por qué el Plan A no pasó? La iniciativa del presidente de Manuel López Obrador. Porque nos faltaron los votos para lograr las dos terceras partes. Está claro, ustedes se opusieron. Eso era lo mejor y lo ideal para el país. Y viene el Plan B y también se están oponiendo con argucias. Pero en realidad a lo que ustedes se oponen es a que se le quiten los privilegios al INE, una institución que nació para dar imparcialidad, certeza, confianza, honestidad en los procesos electorales. Ustedes quieren continuar con la corrupción. Ustedes quieren continuar con los tiempos de antes. Aquí se escuchó hace rato las elecciones de Estado, que había elecciones de Estado. Es más, recuérdense, que ni siquiera votaba la población. No llegaban las boletas electorales a las comunidades. Así hacían a los presidentes de la República. Así hacían a los gobernadores, los senadores, los diputados. Pero para no irme tan lejos, me remonto a 1988, todavía, cuando los senadores y los diputados se herejían en colegio electoral. Se llamaban colegio electoral. Y ellos se autocalificaban, ellos. Yo recuerdo a los que dominaban en ese entonces, verdaderos caciques, verdaderos caciques, antes, antes. Y ahora quieren que continúe ese antes, pero ya no. Vengo a apoyar esta iniciativa de reforma porque viene, cuando menos, a paliar un poco el derroche que traen en el INE. Miren, lo que están defendiendo ustedes. ¿Cuánto gana el presidente Andrés Manuel López Obrador? Sueldo neto. ¿Saben cuánto gana? No saben cuánto gana el presidente. 121 mil pesos al mes. ¿Saben cuánto gana un consejero electoral? Tampoco saben. Gana 362 mil pesos el consejero electoral. Vean lo que están defendiendo ustedes. Pero además, se les paga seguro de separación. Que no saben de cuánto es. Gratificación de fin de año. ¿Saben cuánto se llevan de gratificación de fin de año los consejeros electorales del INE que ustedes están defendiendo? 534 mil 179 pesos 75 centavos. Se llevan prima vacacional. Yo les pregunto, senadoras y senadores. Concluya, senador. ¿Nosotros tenemos eso? No. Ni nosotros tenemos esos salarios y privilegios que tiene el INE. ¿No nos da vergüenza? Pregunto. ¿A nosotros quién los elige? El pueblo. ¿A los consejeros electorales quién los eligió? Y tienen más poder que ustedes y que nosotros. Ahorita el INE, el PAN y el PRD demandan a todos, prácticamente a todos los dirigentes de Morena. Menos al PRI y al PAN. No hay ningún denunciado o demandado. Y nosotros estamos contestando denuncias y demandas constantemente. ¿De parte de quién está el INE? ¿De parte de ustedes? De la mafia. Concluya, senador. De ustedes. ¿Por qué? Es una mafia. La marcha del domingo. ¿Para qué es? ¿Para pedir la libertad de García Luna? ¿Para pedir impunidad? ¿Para mostrar el músculo? ¿No? Y traen ahí sus aliados perversos. Pero en realidad, esa no es una marcha por la democracia. Esa es una marcha por la corrupción. Voy a votar a favor. Muchas gracias. Esa es una marcha por la corrupción, mis estimados peroneros. Así los aplacó Félix Salgado Macedonio. Este es el show que armaron el día de hoy los panistas en el Senado de la República. Los que dicen que salen a defender al INE y que salen a defender la democracia. Morena se quiere robar la elección. Así salieron con sus pancartas estos panistas. Vean nada más este show tremendo circo que armaron el día de hoy. Vamos a hablarnos las netas. ¿Por qué no quieren la marcha? Porque todo lo que han venido a decir aquí ni siquiera tiene que ver con el plan B. Tiene que ver con el miedo que le tienen a una marcha de ciudadanos convocada. Porque saben que esa marcha será realmente muy nutrida. Pero además muy genuina porque pide algo que la gente está buscando. ¿Cuál es la verdadera razón por la que está ahora sí en proceso este famoso plan B? Que no es más que una deformación, una destrucción. El acabar con la democracia en nuestro país. ¿Cuál es la verdadera razón? El miedo. El terror que le tienen a la gente. Porque saben, ahí por ahí estaba yo preguntando. ¿Cómo se llama este personaje? Así son ustedes. ¿Recuerdan a Pierre Nodoyuna? Así son ustedes. No dan una gobernando. No saben gobernar. No hay una cosa que hayan hecho bien. Vaban para cuatro años. Y tienen que culpar a los de atrás, a esos. Y si hubiera que culpar a otros, tendría que culpar a otros más. Otra vez. Hablemos del plan B. Son unos cínicos. Vamos a hablar de lo que es bueno. De lo que les sirve a los mexicanos. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué hay en el fondo? A ver. En una frase. Quieren robarse la elección del 24. Eso es lo que quieren. Porque la tienen perdida. Por más que griten. Por más que digan. Saben que la tienen perdida. Invita a la asamblea a conducirse con respeto. Y la gente los va a poner en su lugar. Y les doy unos ejemplos. Les doy unos ejemplos. También entró en la discusión el senador César Cravioto. Y vean de qué manera hizo enojar más a Julen Rementería. Vamos a escuchar. Ya que le quiero preguntar al coordinador de los senadores del partido que pacta con el narco. Si cree usted. Si cree usted. Si cree usted. Podría decirle que guarde con postura. Yo sé que es difícil que pueda autocontrolarse la senadora. Senadora Rabadán, por favor, permita que continúe el orador haciendo su pregunta. Yo sé que a la senadora le cuesta trabajo autocontrolarse. Pero ojalá se pueda autocontrolar. Contece la pregunta, senador Cravioto. Decía. Pero está corriendo mi tiempo. Y es tiempo de la senadora. Adelante, senador. Concluya su pregunta. Ok. Entonces, si le pueden poner en ceros. Porque si no van a pensar que me tarde yo. Adelante. Decía que le quería preguntar al coordinador de los senadores del partido que pacta con el narco. Miren. Otra vez, otra vez. Adelante, senador. Concluya la pregunta. Autocontrolese, senadora. Por favor. Autocontrolese, senadora. Por favor. Aprende a autocontrolarse. Ya está grandecita. Aprende a autocontrolarse. Adelante, senador Cravioto. Yo soy el violento. Yo soy el violento. Decía. Decía. Cada vez que me interrumpan voy a empezar desde cero. Le quiero preguntar al coordinador de los senadores del partido que pacta con el narco. Que sí. Que sí. Senadora Kenia, por favor. Usted deberá. Permita que concluya el orador. Usted deberá. Por favor. Permita que concluya el orador. Deje. Deje al orador. Bueno, entonces vamos a permitir que grite todo lo que quiera, senadora. Pase a la tribuna y tome la palabra. Tome la palabra. Ahora sí lo gusta, pero en su momento. Y he sido tolerante con todos. Con todos. Con todos. He sido tolerante con todos, senadora. Autoregúlese, senadora. Autoregúlese. Senadora Cravioto, por favor. Controle sus emociones, senadora. Controle sus emociones. Continúe. Continúe. Entonces, le pregunto al senador Rementería. De veras cree que el partido que les ganó con 18 millones de votos en el 2018, que en el 2019 les ganamos dos gobernaturas, que en el 2021 les volvimos a ganar la elección en el Congreso de la Unión, que en el 2021 les ganamos 15 de 15 gobernaturas y que en el 2022 les ganamos cuatro de seis gobernaturas. Y que la semana pasada les ganamos la senadoría de Tamaulipas 70% contra 20. ¿De veras usted cree que necesitamos hacer trampa para robarnos una elección? Pero como ya escuché su disertación, le voy a cambiar la pregunta. ¿De veras usted estudió para podernos traer esos números que no tienen nada que ver con la realidad? ¿O de plano nos quiere seguir mintiendo para abonar a su manifestación mentirosa del domingo? Gracias por su respuesta. Adelante, senador. Gracias, presidenta. Yo pensé que usted era más inteligente, senador. Sinceramente pensé que era más inteligente. Me sorprenden las dos preguntas. Porque no es un asunto de creencias, no es lo que yo crea, es lo que muestran los números. Es cómo está la tendencia de los números. Los números están mostrando una tendencia clara a la baja, clarísima. Y los resultados de Morena son desastrosos, no tienen resultados en nada. Tienen el mayor número muertos de la historia de este país. Tienen hundida la economía. No hay vacunas, se mueren la gente porque no tienen medicinas. ¿Qué quieren? Que la gente no se dé cuenta. Pues la gente no es tonta. La gente votó por ustedes en el 18 de una manera inmensamente mayoritaria. Pero se dio cuenta que los están engañando. Los peores gobiernos son los de Morena. Ahí están los datos. Ahí están los datos. Y a las legisladoras de Guanajuato les duele tanto porque en Guanajuato seguimos gane y gane y gane y gane. Y por eso son de repente los comentarios tan virulentos. La verdad de las cosas es que eso es lo que está pasando. Lo que hoy ocurre es que tenemos que decirle a las cosas o a la gente las cosas como son. Porque lo que estamos viendo es que están engañando porque ven venir la debate. Ningún gobierno, y usted lo debería de saber, pensé que a lo mejor lo sabría, pero ya vi que no es la inteligencia lo suyo. Lo que yo veo es que la gente al darse cuenta de cómo están las cosas sucediendo, pues no quiere más de lo mismo. ¿Quién quiere repetir con Morena? Solo necesitamos. Lo único que necesitamos es que transcurra un poco más de tiempo para que vayan conociendo a Morena. El mejor aliado de la oposición es tanto más conozcan a Morena, más se pasan para la oposición. Porque hay un desencanto terrible, porque son una calamidad, para decirlo, en pocas palabras, son una basura para gobernar. Los panistas engañándose, ellos solitos, ellos mismos, por eso están cada vez más en la lona. Pues hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento, mis estimados peroneros. Así tanto el senador César Cravioto de Morena como Félix Salgado, el toro, aplacaron a estos panistas que llegaron a hacer show. Esto estaban esperando, esto es lo que querían hacer en plena discusión del plan B de la reforma electoral. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden que estamos en busca de la información en esta Cuarta Transformación.